Bueno, estamos platicando de la situación que prevalece en San Nicolás, Miahuatlán, nuestra invitada a Natividad Díaz Jiménez. Nos está precisamente dando un panorama amplio de lo que ocurre realmente en esta comunidad, que como le comento, no está tan distante de la ciudad, de la capital oaxaqueña. Estamos a escasas dos horas de distancia. Sin embargo, parece que es un pueblo en donde el olvido es lo que enmarca a esta población diputada. Es un pueblo donde la gente no tiene los servicios básicos. Hay un reclamo por parte de dos agencias municipales, si no me equivoco. Es la agencia de Bramadero y la agencia de Agua de Higo, en donde precisamente San Nicolás es la encargada de brindar seguridad pública en estas dos poblaciones. Vimos la patrulla totalmente destrozada, no hay policías, se han registrado algunos asaltos. Y este es uno de los muchos reclamos que tiene San Nicolás, Miahuatlán. Así es. Finalmente, Bramaderos, como Agua de Higo, como nosotros lo conocemos, son dos agencias que se han unido mucho a la causa con San Nicolás. No cuentan con los recursos como es el Ramo 28, tampoco tienen una priorización de alguna obra. Ya estamos en el segundo ejercicio, ni se les hizo en el primero, ni están con el segundo. Y pues el único servicio con el que ellos han contado hasta el día de hoy, reconozco la valentía de los maestros, es el tema de la educación. Se han impartido clases, están los maestros en esas aulas, y veo también esa colaboración de los padres de familia, que cada noche son tres padres de familia los que se dan la tarea de ir a resguardar los cuartos donde duermen estos profesores. Y la verdad digo, da tristeza. Da tristeza porque por tener a sus hijos en la escuela, y por tener un pequeño apoyo como lo conocemos, el programa de Prospera, los papás todavía tienen esa esperanza y cuidan a sus maestros para que no los corran, y para que los maestros no salgan huyendo de esa comunidad y sus niños puedan tener educación. Son partes muy sensibles hacia nosotros como legisladores, principalmente hacia su servidora, ya que yo conocí esta comunidad ya de hace años atrás, pero tú te das cuenta de tanta injusticia. Yo estoy en contra de los administradores, yo estoy en contra de que se haya reformado nuevamente y se hayan regresado los administradores al Congreso. Yo he dicho que al gobierno debemos dejarlo ser gobierno, y si el gobierno es el único de vigilar los recursos de los municipios, pues que también ellos sean los responsables de ver el tema de la reconciliación de los ciudadanos para tener una autoridad municipal. No se está tratando de decir quiten a este presidente, ni se trata de quitar a una autoridad o a un presidente municipal que aquí no está dando la función como presidente municipal, como para ir a poner un administrador a esta comunidad. No, se quiere la desaparición de poderes para nombrar un consejo municipal y sean ellos quienes administren sus recursos y sean ellos quienes hagan sus trámites para poder llevar la obra a su municipio. ¿Esta solicitud de desaparición de poderes ya está ante el Congreso? Ya está ante el Congreso, por el momento ya lleva avance, a partir de eso hubo una gran comunicación con la diputada Lilia Mendoza, hasta la semana pasada nos quedamos en este intercambio de diálogo donde quedamos de que se le iba a emplazar al presidente municipal, se iban a hacer los procedimientos adecuados para primero dar una suspensión y posterior a ello dar una desaparición de poderes y que por fin a San Nicolás se le haga justicia, nombre a su autoridad municipal y sean ellos los que administren. Ya nos quedaríamos por bien cumplidos con este municipio y posteriormente vigilarlos de que realmente manejen sus recursos. Y ir recorriendo el Estado, fíjate que estamos recorriendo el Estado y pues en ello nos hemos encontrado todo esto, ¿no? Tema de los administradores, donde la gente ya pide tener su propio presidente municipal, es una función que le corresponde igual a la Comisión de Gobernación, donde yo no integro, únicamente soy suplente del diputado Gerardo, pero ese es el sentir de la ciudadanía. Estamos, como yo te lo vuelvo a retomar, estamos cansados de que ya tomen estos municipios como los cajeros automáticos para lo que viene hoy, el día de hoy, las campañas, que yo pido a todos los diputados, pido a mis compañeros de la Junta y hago un llamado de unión y que nos quitemos ya de esas viejas mañas. Ya dejemos que sean los ciudadanos quienes decidan, ya no compremos ni compren un voto. Yo no soy candidata, pero sí me uno a esta campaña de vamos a convencer a la ciudadanía, primeramente con propuestas. Segundo, dado a esa tarea, ya los ciudadanos de San Nicolás quedan muy contentos. Vieron 14, 15 medios en aquella ocasión y decían, diputada, ¿sí va a salir esto en los medios? ¿sí va a estar en la radio? ¿Te quedas tú con la respuesta? Claro que sí, ¿no? Pero ellos no tienen un Twitter, ellos no tienen un Facebook, ellos no cuentan con una página de Internet, y mucho menos como ese canal no llega al alcance de ellos, ¿no? Entonces, dada esa inquietud, quisiera yo darte y compartirte esta... pues es lo que pide Nati Díaz, ¿no?, al Congreso, porque muchos de los ciudadanos y el sentir de muchas familias en los distritos que nosotros representamos, nunca volvió el diputado. El diputado no cumplió, el diputado no está presente. Es la impresión que tiene el ciudadano, ¿no? Esa es la impresión que tiene. Son utilizados solamente cuando hay algún proceso político. Exacto. Y entonces da tristeza porque yo, a pesar de que te digo, mi distrito, he procurado de caminarlo. El primer año se enfocó al distrito de Jutla, este segundo año viene enfocado al distrito de Villas, bueno, todo Sola de Vega. Entonces, no nos van a alcanzar los tres años para hacer una... digo, no tenemos dinero, primeramente. Los diputados no contamos con dinero, pero sí contamos con una gran energía. En mi caso, yo lo puedo decir, hoy puedo estar en este programa, y yo lo sé que estamos en tiempos de campaña, en tiempos electorales, pero que mañana a lo mejor habrá una nota más grande, ¿no?, en otro medio de comunicación descalificando a Nati Díaz. Pero yo vuelvo a hacer esa invitación, que las campañas las hagamos con propuestas, las hagamos con debates, y una idea que en mí surgió, para que a la ciudadanía se les quite el... No está trabajando el diputado Nati no está haciendo nada, el diputado Javier Barroso no está haciendo nada, o en casos así, en el caso del Congreso, yo este jueves ingreso a una iniciativa, ¿no?, en donde nosotros queremos, primeramente yo quiero que en Ejutla de Crespo, en particular en mi caso, vayamos una vez al año a sesionar Ejutla, a sesionar, y que esto se difunda, yo quisiera que se fuera en los temas de las regiones, pero en Ejutla que se sesione una vez al año, ¿por qué no que sea en el aniversario de Manuel Sabino Crespo?, ya que sabemos que el IEPO lleva un acto solemne en Ejutla para festejar a don Manuel Sabino Crespo, pues que después de este acto solemne, el Congreso inicie con una sesión, para que así los jóvenes, y así las gentes de las comunidades cercas a llegar a Ejutla, pues lleguen y vean cómo es una sesión dentro del Congreso, porque no de todos los ciudadanos está a su alcance, y entonces nosotros podemos sesionar en el parque, nosotros podemos sesionar en una instalación de una plaza cívica, yo les he dicho, ¿por qué hablan sobre el tema de seguridad?, ¿por qué hablan sobre el tema de esto?, yo creo que nuestros mejores soldados, de nosotros los diputados, como de las autoridades municipales, es el que nos puso el voto en la urna. Y a veces sorprende, diputada, ver esos anuncios espectaculares, anunciando el informe de actividades de uno u otro diputado, de uno u otro senador, pero realmente no se conoce la actividad, la labor que hacen a favor de quienes los llevaron. Exactamente, no conocen nuestras iniciativas, no conocen lo que nosotros hacemos por la falta de difusión, o también por la falta de capacidad de cada uno de los diputados de explotar lo que estamos haciendo. Esta es una de las principales iniciativas que yo llevo al Congreso este jueves, espero nos dejen sesionar, entonces es una idea muy importante, yo al contrario me agradaría mucho que muchos diputados, compañeros míos, se unan a la causa, y que quisiera yo ver que dijeran Pinotepa igual, Salina Cruz igual, y que nosotros los diputados salgamos a recorrer realmente el Estado y nos vean sesionando, que vean que Nati pide en el Congreso otra iniciativa donde estamos pidiendo, a ver, todos dicen un acta de nacimiento gratuita para los niños al nacer, yo estoy de acuerdo y comparto la idea con mis compañeros que ya presentaron esa iniciativa, pero yo principalmente digo, aparte de eso, ¿por qué no que las actas de nacimiento se obtengan vía electrónica? ¿Por qué hacer esas largas filas en donde estamos primeramente pagando y luego tenemos que ir a otro lugar para que nos den esta acta? El acta, la vía electrónica, en donde yo presento una iniciativa para reformar al Código Civil de Oaxaca, pero que sea por medio de firma electrónica, el SAT dice, yo te quiero con firma electrónica para facturas electrónicas, ah, pues yo también como ciudadano quiero una firma electrónica, pero ¿sabes qué? En lugar de ir al archivo para ver en dónde estoy registrado, con mi firma electrónica yo ya puedo ver ese archivo, me dan un código, me codifican, yo pago en el banco, en donde tenga que ser, y yo mismo obtengo mi trámite. Es un trámite que nos ayudaría a ahorrar mucho el tema de nóminas, nos ahorraría tiempo, nos ahorrarían muchas cosas, y pues otro... Y descentralizar ese servicio, ¿no? Exactamente, y es una parte que llevamos, y otro tema, el que entre matrimonio nos pongamos de acuerdo, ¿qué apellido vaya primero? Si hablamos de igualdad de género, yo no estoy hablando de igualdad de género, yo hablo de acuerdos, ¿no? A ver, su mano día son mis hijos, ¿no? A lo mejor digo, hay madres solteras, hay muchas mamás que dicen, bueno, yo también quiero que lleve el apellido de mi esposo, pero primero el mío, primero Flores y luego Rodríguez, porque la que lo mantiene y la que lo tiene, quien lo cuida soy yo, y el derecho no se lo quito a su papá, pero yo llevar primero el apellido, porque yo soy la mujer que está cuidando a este niño, que sea un acuerdo entre estos, y dentro de ello, pues obviamente que ya es ingreso, y está dentro mi iniciativa, que es el concubinato, muchos dirán que eso ya... ¿Te parece bien si hacemos una pausa, y continuamos con estas propuestas, este trabajo que está usted haciendo en la 62ª Legislatura Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, le recuerdo, tenemos un número telefónico, 205-6300, vamos y regresamos. ¡Gracias!